¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Qué tal todo? Bien. Venía a ver si me dejabais entrenar un rato. ¿Tenía más? ¿Qué pasa? Qué bien. Hola, chicos. Hoy estamos en CrossFit Hammerbox para grabar el primero de nuestros episodios de Técnica, donde aprenderemos a realizar un bunny hop. Y lo que es más importante, al menos para aquellos que ya sabéis hacer un bunny hop, es cómo potenciarlo. La ejecución del bunny hop la podemos diferenciar en tres partes. La primera de ellas sería lo que yo llamo el manual, que sería levantar la rueda delantera. Después intervendría la segunda parte, que sería tratar de igualar con la rueda trasera a la rueda delantera. Y por último, la recepción. Para ello, es aconsejable que empecéis practicando la primera parte, que es el manual, que sería simplemente echando el peso a la parte trasera de la bici, de esta forma. Una vez que tengáis controlado ese movimiento, el siguiente sería tratar de igualar la altura de la rueda delantera con la trasera, de esta forma. Y por último, como habéis visto también en este mismo movimiento, es la recepción. Un tema muy importante para aquellos que utilicéis pedales automáticos, es que no tratéis de tirar de la bici con los pedales. La fuerza realmente no se ejerce tirando del pedal hacia arriba, como veis. Yo utilizo pedales de plataforma y es muy importante que no caigáis en ese fallo, porque es algo que arrastraréis durante mucho tiempo. Hemos llegado al momento más importante de este episodio. Ahora aprenderemos algunos ejercicios que nos ayudarán a potenciar nuestro bánico. Para ello, contamos con dos profesionales, Miguel Barrios, preparador físico, y Raúl Luzón, nuestro fisioterapeuta. La mejor manera para potenciar este truco sería descomponer este movimiento en diferentes fases. Y con el objetivo de prevenir lesiones, analizaremos cuáles son los puntos clave en cada uno de estos movimientos. Pasamos a la acción. El primer ejercicio que os vamos a presentar coincidiría con la primera fase que os ha explicado David de la propia técnica del maniho. Este ejercicio consiste en una especie de remo en el que van a participar toda la musculatura dorsal y lumbar y la musculatura pectoral de manera que estabiliza y en el movimiento de las fases excéntricas. Como quieras, David. Un aspecto importante es que nuestra cadera quede en posición neutra, de manera que el cuerpo quede alineado desde la cabeza hasta la punta de los pies. Una vez hemos hecho la primera parte del movimiento, que sería la fracción, lo importante aquí es realizar la fase de tracción de una manera explosiva. Como trabajo complementario a este ejercicio, sería una buena idea poder realizar un trabajo propiceptivo para mejorar la estabilidad de la musculatura del hombro. El segundo ejercicio que vamos a plantear iría enfocado a mejorar también la primera fase del maniho que os ha explicado David previamente. Consistiría en una sentadilla con salto y en la primera fase haríamos la sentadilla y la segunda acompañaríamos con una tracción con toda la musculatura dorsal. En este ejercicio trabajamos toda la musculatura dorsal y aparte de los cuádriceps y todos los músculos extensores de la cadera. Podemos realizar este ejercicio con anillas o con un TRX o con algunas gomas que tengamos por nuestra casa. Sin duda, una de las cosas más importantes cuando lleva a cabo la recepción del movimiento es que sus rodillas estén bien alineadas con el suelo. Otro de los aspectos importantes a la hora de ejecutar este movimiento sería hacer tanto la fase de tracción como de extensión de cadera de manera muy explosiva, lo más fuerte que podamos. El tercer ejercicio que vamos a realizar coincidiría con la segunda fase del movimiento del maniho. Este movimiento no es otra cosa que realizar una flexión de la musculatura de la cadera combinada con una elevación frontal de hombros. Sería la flexión de cadera y la elevación frontal de los hombros a la vez. Entonces, David nos lo va a enseñar. Cosas importantes, una vez que hemos trabajado el movimiento, lo importante sería realizarlo a la máxima velocidad de manera explosiva. Antes de pasar a esta fase más explosiva, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, primero, trabajar muy bien la zona del abdomen, esa musculatura transversa que nos permitirá estabilizar muy bien la cadera y realizar el movimiento de manera simétrica, de modo que la retracción escapular que se produce durante la última fase del ejercicio se realice de manera correcta. Otro de los aspectos clave sería la profundidad de la sentadilla. La profundidad de la sentadilla nos la marca nuestra capacidad para estabilizar toda la zona abdominal, como decía Raúl, y nuestra propia morfología y anatomía. Entonces, si podemos bajar y hacer la sentadilla profunda del todo, la realizaremos. Si no, nos quedaremos en una zona que nos sea cómoda. El cuarto ejercicio que vamos a realizar se correspondería con la tercera fase del bunny hop. Lo importante de esta fase es la amortiguación que hace nuestra cintura escapular del movimiento. Aspectos importantes. Aquí hay un trabajo muy fuerte de toda la musculatura pectoral trabajado de manera excéntrica, de manera que absorbe todo el movimiento. Os recordamos de nuevo los tres protagonistas de estos ejercicios, que son la cadera, el hombro y la cintura escapular. No perdáis de vista realizar ejercicios de estabilización y, por otro lado, realizarlos de manera simétrica para que no sufra ninguna de las articulaciones. El quinto y último ejercicio que vamos a realizar también se correspondería con la tercera fase del bunny hop. Con este ejercicio, desde un cajón o cualquier superficie que tengamos en ligera altura, estaríamos trabajando las recepciones. Con este movimiento, trabajaríamos la zona del cuádriceps, flexores de cadera, de manera excéntrica. Para evitar que la transmisión de fuerzas en la caída influya mucho en nuestras articulaciones, es importante que llevemos a cabo un movimiento acompasado de recepción, tanto en la articulación del tobillo, de la rodilla y de la cadera. Como última consideración, diremos que este ejercicio es importante trabajarlo progresivamente desde diferentes alturas, empezando por unos 20 centímetros y podríamos acabar en torno a unos 50 o 70 centímetros. Espero que os haya gustado este primer episodio de cómo mejorar vuestro bunny hop. Y, bueno, pues ya sabéis, comentad todas las dudas que tengáis acerca de este ejercicio. Intentaré contestaros a todos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!